Las calles de La Habana cobran una nueva víctima. Empezamos bien, sexo, droga, violencia. Y para Mario Conde, dar con el asesino. A ver, ¿cuál tengo? Conde, me estoy metiendo con gente que no cree ni en su madre. Será un reencuentro con su pasado. No me enamoro, no me deseo de creer. Y una lucha interna con sus emociones. Vive tu vida, cojones. Vívela. Cuatro estaciones en La Habana. Lunes 7, 12 a.m. este, 9 p.m. pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!